El mensaje clave aquí es que las florestas son más que lo que nos pensamos ahora. Del lado de carbono, tenemos mucha más oportunidad de secuestrar carbono o parar las emisiones de carbono que lo que estamos pensando. Y los políticos no están teniendo cuenta de todas las oportunidades que nos tenemos. Más también hay oportunidad con los efectos locales que son más liados con los efectos biofísicos de transferencia de energía y todo lo que nos ponemos a sentir en el clima local. Y mantener los bosques en los paisajes ayuda mucho más localmente que los que nos estamos pensando ahora. No es solamente carbono, sino los factores de evapotranspiración, los factores de transferencia de energía local son mucho más importantes localmente. Y los bosques podrían ayudar a estabilizar los factores de clima, reducir los riesgos por agricultura, reducir los riesgos por la salud humana. Si nos podemos guardarlos en los paisajes locales y nos tenemos que cuidar de esto y nos tenemos que transmitir por las políticas que tienen que tener esto en cuenta cuando están planeando desenvolvimiento, desarrollo sustentable, desarrollo agrícola, desarrollo de manejo de agua y todos esos factores. Los bosques hay un papel importante en los paisajes. ¿Esta responsabilidad debería estar en manos de los estados, en manos de los organismos internacionales, de los propios empresarios forestales? Por los factores globales, eso debería ser entre las manos internacionales. Hay factores locales también que nos tenemos que tener en cuenta. Eso tiene que ser en las manos locales, los responsables locales. Porque son ellos que pueden decidir cómo manejar los paisajes por la población local, por todo lo que nos queremos tirar de esos paisajes. Nos queremos producción, nos queremos agua, nos queremos agua de cantidad, de calidad, nos queremos biodiversidad, nos queremos muchas cosas de nuestros paisajes. Y solamente los oficiales locales que pueden decir eso, pero el mensaje por ellos es que los bosques contribuyen a la estabilidad de agricultura, contribuyen a la estabilidad de gestión de agua. Y nos tenemos que tener esto más en cuenta que lo que estamos haciendo ahora.